¡Pasa, UBli News! Recicla por tu planeta. Junta papel en tu casa u oficina. Llévalo a Oakland Mall y paseo Cayala hasta el 30 de mayo. Convertiremos todo el papel recolectado en una donación para Adisa, asociación que trabaja a favor de personas discapacitadas. Gracias al apoyo de Scott de Kimberly Clark. Comparte lo más importante de las noticias. UBli News, un diario internacional de metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años. ¡Pasa, UBli News! ¡Pásalo tú! ¡Pasa, UBli News!